Hola, te invito a que me acompañes a ver el proceso de mi representación del año nuevo lunar de este 2024 que empezó el 10 de febrero. Este es el año del dragón y su elemento es la madera, así que quise hacer algo un poco diferente a lo que estoy acostumbrada. Ahora, como sabes, empiezo con mi poceto a lápiz, primero en un pedacito de papel y ya que me gusta el resultado, lo empiezo a pasar a mi lienzo. Aquí estoy detallando poco a poco todas las partes de mi dragón y después empecé a remarcar un poco más fuerte ya que la idea fue evolucionada. Ahora utilicé una nueva herramienta y aquí te la voy a mostrar. Como mi intención no era tapar completamente la madera, pensé que piro grabado sería la opción para poder mostrar el elemento sin taparlo con tanta pintura. Así que conseguí uno que venía con diferentes puntas y como es la primera vez que lo uso, empecé a probar todas en mi pintura. Aquí empecé a grabar, no pensé que me fuera a ser complicado en la parte de las vetas, pero conforme fui avanzando me empezó a gustar el resultado. Creo que da una sensación de arte chino con estos delineados tan oscuros. Y me gustó que se fuera a ver contrastado ya con la pintura. Fue un proceso un poco tardado ya que tenía que darle algunas pasadas. No quería subirle tanto la temperatura, así que fui de a poco dándole varias pasadas como si fueran capas de pintura. Con la punta con la que más me acomodé es con esta redonda, ya que siento que abarcaba bastante y podía hacer el trazado un poco más suave. Así fue haciendo todo el detalle, por ahí se coló un pichito. Y básicamente, simplemente seguí mis líneas con mucho cuidado de no resbalar con la madera, ya que estaba bastante lisa. Y dándole pasadas de más en la parte de las vetas. Aquí en unas curvas pequeñas fue donde me costó un poco de trabajo. Pero les digo, como fui avanzando, este trabajo se hizo un poco más fácil. Me fui acostumbrando. Y aunque fui un poco cansado, creo que el resultado que estaba dando es bastante satisfactorio. Y como les digo, algo muy distinto a lo que estoy acostumbrada a hacer. Si van a intentar un piro grabador, les recomiendo un lugar muy ventilado. Como pueden ver, sale bastante humo. Y si no, un cubro de ocas y unas jafas para proteger sus ojos. Solo por precaución. Ahora paso a la parte de la pintura. Y como no quería cubrir todo lo que ya había grabado. Y que no quería que la pintura corriera hacia las líneas. Decidí usar estos plumbones de pintura acrílica. De la marca Politec. Que me parecieron bastante prácticos. Creo que saturan muy bonito. Y tienen varios tonos. Básicos, pero muy funcionales. Decidí hacer un dragón tradicional rojo. Con algunos toques de amarillo y naranja. Como puedes ver, puedo cubrir. Sin llegar a los bordes. Y sin cubrir lo que ya está grabado. Y ya está grabado. La cobertura es bastante buena. Así que no tenía que darle tantas pasadas. Y en este tipo de material creo que funciona bastante bien. No fue tan complicado. Ya que tenía ya muchos espacios ahí pequeños. Y como les digo, son bastante prácticos. Para darle otro toque de lo que sería una figura tradicional china. Quise hacerlo también con un toque de dorada. Ya que la representación de estas figuras que se da cada año nuevo es el dorado. Aquí ya pasé a combinar mis colores amarillo y naranja. Y ahora un poco de dorada. En realidad no hay mucho que comentar de este tipo de pintura. Ya que simplemente estoy coloreando. El proceso más creativo realmente fue el grabado. Con el pirógrafo. El cual conseguí en Amazon. Aquí estoy aplicando el tono dorado. De la misma marca de plumones. Decidí usar los plumones para no arriesgarme con mis pinturas líquidas. Y no llegar a estos bordes. No perder este detalle. Y no trabajar doble. Así me fui con todo el cuerpo. Escama por escama. Fue un poco laborioso. No les voy a mentir. Porque sí tenía que evitar esta parte de las orillas. Y en algunas partes sí tenía que darle alguna otra pasada. Pero la cobertura de estos plumones hace que la pintura quede bastante bien. Muy parejita. Muy completa. La verdad son muy cómodos usar. Aquí estoy con la parte de las garras. Cuando comencé con mi boceto. Me surgió la duda de cuántas garras debía tener mi dragón. Así que me puse a investigar. Y descubrí la diferencia entre los dragones chinos y los dragones japoneses. Es la cantidad de garras que tienen en sus patas. Un dragón japonés va a tener tres. Y un chino puede tener entre cuatro y cinco. Aquí apliqué un poco de naranja para separar la parte de las garras. Y se notarán un poco más. Por lo regular el tono naranja es uno de los difíciles cuando estás pintando. Ya que debes de dar varias pasadas para tener una buena cobertura. Pero con los plumones no fue el caso. Con una pasada fue suficiente. Ahora termino de detallar en un rojo. Y seguimos con los últimos detalles. Aquí estoy. Ya con la parte interna de las patas. Todo lo que serían los colmillos y las garras. Decidí hacerlas en blanco para que resaltaran bastante. Y por último el detalle del fondo. Esto pensaba hacerlo igual en un pirograbado. Pero creo que iba a restarle ese protagonismo al dragón. Así que decidí hacerlo simplemente con el plumón. Y creo que fue un buen resultado. Y así no se perdió estas líneas tan marcadas de mi dragón. O sea, simplemente son líneas como simulando un poco de humo. Bueno, es mi interpretación del humo. Pero no quise hacerlo en otro detalle. Quise que fuera con los mismos. Y este fue el resultado. Creo que fue una muy buena representación de un dragón de madera. Sin ser tan literal. Y la verdad me gustó muchísimo. Fue algo muy diferente a lo que suelo hacer. Pero como les digo el resultado me pareció que quedó muy bien. Espero les haya gustado. No olviden seguirnos, compartir, comentar en todas nuestras redes. Y nos vemos en la próxima. Gracias.